Seguimos subiendo las montañas de Colombia, pensamos que ya habíamos pasado la línea y no iban a dar más subidas, pero bueno, íbamos para el lago Calima, oís, y la verdad que hay bastante subida también. Bueno, y los caliños han portado re bien, o bueno, los del Valle del Cauca, solamente los caliños, los del Valle del Cauca, re buena gente, nos han visto en la ruta, nos han parado, nos han apoyado con gasolina, se emocionan en vernos, como que en el Cauca nos sigue bastante de valle. Muchas gracias, muchas gracias a la gente hoy en Cauca, por la energía, por el apoyo, por este proyecto. Así es, bueno, les agradecemos, hoy salimos, nos pagaron ya los peajes, gasolina, nos pagaron gasolina, así que, bueno, muchas gracias por ver nuestro proyecto y por seguirnos apoyando. Ahí vamos, la lago Calima. Una paradita aquí en el camino hacia el lago Calima, vamos a comer aquí el almuerzo y a Marley le preparamos un arrozito con huevos. Y con pepitas. Aquí llegamos al restaurante El Paisa, esto queda subiendo una subida que ya vieron, interesante, otra trepadita aquí con el Twingo Sudaka. Pobre Twingo, le venimos sacando el jugo y estamos aquí con otros viajeros camperistas. Yo no me presento porque nos conozco mucho, soy Judy. ¿Cómo estás, Carlos? María. Ahora sí, conociéndonos. ¿Tienen nombres de proyecto? Sí. ¿Cómo te llaman? ¿Se llaman ustedes? El proyecto se llama Azulina. Un sueño hecho real. Azulina. ¿Y ustedes? Y nosotros andamos en el Valhalla. Bueno muchachos, gracias por compartir y acá seguimos recorriendo el Valle del Cauca. Ve. Oír. La comida Vallecaucana es bastante potente. Ese chicharrón, bueno, buen provecho amigos. Estamos llegando al lago Calima, ¿oís? Es un poquitico más frío, más fresco. Aquí Cali porque está en las montañas. La represa, ¿oís? ¿Cómo se llama esta represa? La Calima. No, decía otro nombre. Oís, tenemos unos buñuelos al frente. Yo ando porque no pasa. Sí. Yo les estima un puñuelo. Vean los buñuelos de adelante como van y no quieren andar. Esto pasa en Colombia. La gente piensa solamente en ellos y no piensa en nadie más. Pero el señor puede andar, que le importa que el otro se pare. Pero que allá hay no, nada. Allá no hay nada. ¡Señor, movelo! Después le hizo la culpa a Petro, a Dulce, a no sé qué. Ahí pasas. Aquí la habitación está en nosotros mismos. Sí. Eso pasa hasta un camión ahí. ¡Vamos! Zimundo. FTRF hola hola y allá están todos los viajeros acomodados qué herra que era es esto vamos a ver que nos comían los moscos en el año como esperado hoy voy a ser el rey hoy es fiesta celebración hoy es el día porque estoy sentiendo que hoy voy ser campeón que lindo fue haber tenido como patio de casa este lugar y especialmente por una comunidad de viajeros con quienes estuvimos 5 días disfrutando del lago Calima bueno acá estamos viendo a Marley en su primera nadada de su vida estamos en el lago Calima y está más feliz que Marrano estrenando Lazo vean esto el perrito viajero con otro perrito viajero tango el de cumbiajeros así se vive en la vida camper buenas buenas como se sufre por acá muchachos no? y grabando y con cerveza en mano así que no sufren salud salud patrocinio de Bahía mira mira que Bahía somos todos mira vaya vaya a ver Marley vamos vamos Marley vamos tú puedes si 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 Marley si si eso eso mira 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 ay venga ya no bajó todos a todos tan vamos Marley Inténtalo Vamos Marley Sigan, sigan Se armó tremenda mesa Miren acá Este post encuentro se extiende cada vez más Siga guerrero del camino Por favor Plato y cuchara Bueno aprovechemos aquí para un agradecimiento general Muchas gracias muchachos por compartir este fin de semana O ya una semana prácticamente De viajes, de encuentro, de fiesta, de relajo, de charlas Gracias Janet Muchas gracias a ustedes Eso brindemos, como la champaña Muy bien, muy bien por acá Con gente de Cali, de Pereira, de Bogotá De donde más De Medellín Más caleños Bueno, muchas gracias a todos Y buenas rutas muchachos Gracias a todos Gracias a todos Besos Bueno, vamos a ir a la primera vez bueno seguimos por acá amigos en el lago calima así es hoy nos vinimos de una caminata a recorrer calima el pueblo no sé si es pueblo o ciudad que al darien perdón estamos en el lago calima ya llevamos como cinco días muy bonito un clima agradable lugar de estacionar súper bueno y nos vinimos a conocer el darien que es el poquito que está acá cerca al caliente esto no para muchachos seguimos aquí en el encuentro de casas rodantes de cali en el post encuentro en el lago calima como les comentaba y vean lo que se armó aquí muchachos una super noche de viajeros con tremenda proyección con la gente por acá no 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 que es este lujo muchachos se armó la fiesta se armó la fiesta por acá así terminó este post encuentro en el lago calima con una reunión de viajeros compartiendo muy buenos momentos después de aquí y con parte de los que iban quedando fuimos a otro lugar espectacular en el valle del cauca que les mostraremos en el siguiente vídeo gracias por acompañarnos en un vídeo más no olviden suscribirse y activar la campanita somos judy y juanma dos colombianos recorriendo sudamérica en el tuingo más viajero del mundo el tuingo sudaca 2 2 2 2 2 2 2 2